Yo me voy a comprar un auto nuevo, bueno, súbelo a la radio, llega la gran venta Toyota, tu oportunidad de estrenar el Toyota que quieres con tasas desde el 10.95%, comisión por apertura desde el 0% y bonos hasta de 40.000 pesos, valido de 21 de agosto, CAD del 12.43% sin IVA informativo promedio, consulta vehículos participantes, términos y condiciones con tu distribuidor, visita Toyota Cuautla. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Yo estoy aquí en la cabina de Indisciplina Radio, y bueno, estoy a punto de que esto ya no fuera buenos días, fuera buenas tardes, pero nada más me queda como media hora para poder seguir diciendo esto. Y bueno, pues bienvenidos a todos ustedes, hoy lunes 21 de agosto, el día del eclipse, así estamos a unos cuantos minutos, como una hora más o menos, ¿no? Que empieza el eclipse solar, así es que bueno, pues ya estaremos platicando, de hecho nos va a tocar estar transmitiendo en vivo mientras esté el eclipse, así es que igual hacemos ahí alguna toma. Este, para que ustedes vean cómo va todo este rollo. Y bueno, pues bienvenidos, bienvenidos a este programa llamado Máquinas a Tope. El día de hoy, lunes 21 de agosto, tenemos toda la información de lo que ocurrió en la octava fecha de NASCAR Peak México Series. ¿Y por qué tenemos toda la información? Bueno, pues porque estuvimos cubriendo el evento, estuvimos en el autódromo del Econcentro de Querétaro, así es que, este, pues ahí andamos bien, bien a gusto, ¿no? Entonces, tenemos entrevistas con Abraham Calderón, que es el nuevo líder de NASCAR Peak, aún quedan cuatro fechas, todo puede pasar, pero bueno, pues actualmente se consolida como el campeón de la tabla general de puntos, ¿no? O sea, hasta esta fecha. Obviamente, quedan cuatro fechas, en NASCAR todo, todo puede ocurrir, y de repente, pues bueno, se puede perder realmente muchos puntos. A lo mejor Rubén Robelo puede defenderse y hacer las cosas bastante, bastante chido en las siguientes fechas, no sé. De hecho, ya no quise entrevistar a Rubén Robelo, me dio así como de, ay, ¿cómo le pregunto? Pues este, pues cómo se siente con la pérdida del liderato, ¿no? Entonces, digamos que no es que se entrevista por eso, pero es que le mando un saludo a todos los pilotos que anduvimos por ahí, bueno, anduvieron por allá, y yo anduve, pues, siendo presente de este gran espectáculo que dieron en Querétaro, con toda la afición queretana, que realmente estuvo increíble. También tuvimos el gusto de ver a nuestro amigo Sergio Martínez Ordía, este piloto morelense con sede en Querétaro, que en esa ocasión hizo una carrera, bueno, todas, todas, en todas las ocasiones, que no se vaya a malinterpretar, siempre hace carrerones, y en esta ocasión, no fue la excepción, hizo un carrerón, logró un segundo lugar, que se ganó, obviamente, junto con todo el equipo, spotters, mecánicos, en pits, o sea, realmente fue una carrera bien, bien emocionante, yo creo que la clasifican como la mejor carrera de esa temporada 2017 que ha tenido Sergio, a pesar de que, pues, no, o sea, en la que logró ser primer lugar fue la de San Luis Potosí, la de su debut, y fue algo muy emocionante, pero ya en cuanto a luchar por la carrera y realmente laminazos y buscar todo por el todo, pues bueno, se vivió en esta ocasión en el autódromo de Querétaro, en el concentro ganadero de Querétaro. Y bueno, pues, me parece que ya tengo saludos, déjenme meterme aquí a la transmisión, es este, lo que vamos a tener el día de hoy, vamos a tener esas entrevistas con nuestro buen amigo Sergio Martínez, con Abraham Calderón, con Irving Wences, que realmente tiene, pues, es su tercera carrera en Ascar Peak de esa temporada 2017, y bueno, regresa con el todo, o sea, había tenido dos fechas un poco complicadas, pero en esta ocasión en Querétaro se logró acomodar en primera posición, así es que, pues, algo que nos da mucho, mucho gusto, y bueno, pues, tenemos ahí una entrevista, pues, creo que bastante interesante con este gran piloto, ¿no? También tenemos con Mike Sánchez, el piloto del auto número 16, que, bueno, pues, tuvo una carrera complicada, sin embargo, logró salir avante, ¿no? Ah, mira, nos quiere José Luis Hidalgo, saludos, Paquito, desde Orlando, Florida, saludos a mi buen amigo José Luis Hidalgo, si he estado viendo las fotos ahí en Facebook, que andas, este, de vacaciones, pues, qué chido, me da mucho gusto, espero que todo esté bien por allá, y bueno, pues, te va a tocar ver el eclipse de sol desde Orlando, Florida, a ver qué tal se ve desde por allá. Y bueno, amigos, pues, lo que vamos a tener el día de hoy, este, pues, entrevistas, también vamos a platicar ya al final del programa, vamos a platicar un poquito de cómo estuvo el WRC en su décima cita, que recuerden que se llevó a cabo en la Dak Rally de Alemania, y bueno, pues, esto, pues, corresponde a la temporada 2017 del World Rally Championship, y bueno, pues, que es el WRC, así es que esto se pone cada vez más, más emocionante, porque está llegando ya a, se acerca a su final de esa temporada 2017, y bueno, pues, los campeones ya se están postulando, ahí, pues, todavía está ahí un pequeño duelecilla, así es que, vamos a tener también toda la información para todos ustedes, que estén bien enterados de esto que está ocurriendo en el mundo del deporte motor internacional, en el nacional, como el NASCAR, PIC, México, CIVIS, y en el estatal, pues, bueno, pues, uno que otro evento regional estatal que ha habido, estatal, de hecho, no ha habido eventos estatales últimamente, están como en una especie de parón veraniego, como en la Fórmula 1, nada, pues, están como en un ligero break, pero, este, se va a poner, bueno, es que tenemos información de eso, tenemos información en Fórmula 1 también, ya termina su parón veraniego, ya va a terminar, más bien, les queda esta última semana, que en realidad esa semana ya no es de vacaciones, ya esa semana ya están trabajando y ya están poniendo, pues, ya están trasladando las escuderías al lugar donde se va a llevar a cabo el siguiente gran premio de Bélgica, si me estoy equivocando, y, bueno, pues, eso se va a poner bastante, bastante interesante, así es que, mi buen Johnny C., ¿ya tienes preparada una entrevista? Vamos, vámonos con Abraham Calderón, que, como les platicaba, logró quedar como, bueno, quedó en tercera posición en esta carrera, tanto en los tractocamiones como en la NASCAR PIC, quedó en tercera posición, sin embargo, por cuestiones de puntos, la alcanzó para quedar en primer lugar en la tabla como general de puntos, ¿no? En el, ajá, entonces, pues, bueno, creo que es un buen logro hasta ahorita, ha venido luchando fuerte, ponen Aguas Calientes, quedó en primer lugar, Pachuca en primer lugar, y, bueno, ahora en Querétaro baja una tercera posición, sin embargo, por puntos, logra coronarse como líder actual de la temporada 2017, así es que, pues, bueno, vamos a la entrevista y regresamos con más información, espero que esto se les esté siendo emocionante, me gustaría que toda la banda nos escribiera así con nuestro buen amigo José Luis Diego, mándenme saludos desde donde estén, para ver, este, pues, a lo mejor, seguramente tendré amigos que están vacacionando, están echando el rol por el otro lado, otros están trabajando, pues, ahí aprovechan para hacer publicidad a donde están trabajando, a ver si, si es que, si es que tienen mucho amor por su trabajo, pues, mándenme saludos, si no, pues, simplemente mándenme saludos desde donde se encuentren. Así es que, bueno, voy un pequeño cortecillo, este no va a ser el Deezer para, pues, mencionarles de qué va a tratar este gran programa, y ya regreso con más información. Vamos a ver a Abraham Calderón en la octava fecha de NASCAR PIC México Series, solamente por máquinas a tope a través de Indescriptible Radio, que somos la primera. Y después, las que siguen, si se atreven. ¿Qué tal, amigos de Indescriptible Radio? Bueno, me encuentro con la máquina número 16, el piloto May Sánchez de NASCAR PIC. Y, bueno, pues, ¿cómo te sentiste? Fue una carrera un tanto complicada, un circuito muy corto. ¿Qué te pareció? Bueno, pues, sabíamos que este circuito es así, es un circuito muy divertido para los pilotos, y más para la afición, por cierto, una gran afición aquí la de Hidalgo. Y, bueno, pues, este... Abraham Calderón, que el día de hoy corrió en la octava fecha de NASCAR PIC México Series, y, bueno, pues, te quedas como el nuevo campeón de la NASCAR PIC. Abraham, ¿cómo te sentiste en esta carrera? Bueno, todavía faltan cuatro fechas, creo que todavía falta mucho por hacer, las carreras más difíciles vienen ahora, hay que hacer los fines de semana perfectos, contento con el resultado en Querétaro, nos quedamos con una tercera posición, que rescatamos buenos puntos en la NASCAR, y, bueno, tercero igual en los tractocamiones, hay que seguir trabajando, no hay que quitar el renglón, traemos buen momento, y aprovechar eso para tratar de conseguir buenos resultados. Oye, Abraham, bueno, venimos de verte en dos carreras siendo campeón en los tractocamiones, igual ahora en la NASCAR PIC, dos fechas de menos como campeón. ¿A qué crees que se debe a lo complicado de esta carrera del día de hoy? Bueno, son muchos factores, por mi parte arrancamos en la primera posición, veníamos aguantando bien, luego nos empezamos, empezó a bajar la llanta trasera-derecha, perdimos muchas posiciones, aguantamos hasta que cayera la bandera amarilla, cayó buen tiempo, cambiamos llantas, pusimos gasolina, la estrategia funcionó, y pudimos recuperar bastantes posiciones para quedar en la tercera posición. Excelente, Abraham, pues, bueno, pues, no me queda más que felicitarte, estaremos dando el seguimiento de tu carrera, bueno, en estas cuatro fechas que quedan, ojalá te veamos, pues, en lo más alto del podio. Amigos, seguramente así será, gracias. ¿Quieres mandarme un saludo para tus patrocinadores? Agradecer a Arris, a Telcel, a Formex, a Ibod, a Castrol, a Mudanzas Amado que nos apoyan a partir de esta carrera, muy contento con todos ellos, muy agradecido, hay que seguir trabajando, y el objetivo va a ser el campeonato, gracias. Excelente, bueno, amigos, esto fue para Indescriptible Radio, que somos la primera, y después, las que siguen, si se atreven. Indescriptible Radio. 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 I've been flying from town to town From London to Saibon I've been all around the globe Trying to protect your soul Descriptible Radio Hey tú, ¿cuántas veces has dicho me voy a comprar un auto nuevo? Bueno, súbela a la radio. Llega la gran venta Toyota. Tu oportunidad de estrenar el Toyota que quieres con tasas desde el 10.95%, comisión por apertura desde el 0% y bonos hasta de 40.000 pesos. Válido del 1 al 31 de agosto. CAD del 12.43% sin IVA informativo promedio. www.cai-c самом.de. ¡Suscríbete al canal! 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 La cuarta posición se le lleva Rubén García Jr. con 88, el auto número 88, él tiene una diferencia de 3 segundos, coma 5.33. Quinta posición se le lleva el auto número 31, Jorge Weathers, con una diferencia de 3 segundos, coma 9.70. Sexta posición, el auto número 48, Salvador de Alba Jr. con una diferencia de 4 segundos, coma 8.49. Séptima posición se le lleva Hugo Oliveras, el auto número 11, que en esta temporada 2017 no lo hemos visto lograr coronarse en el podio. Ha sido una temporada bastante difícil para Hugo Oliveras, cuando el año pasado lo veíamos realmente muy fuerte, pero ahorita ha estado muy complicado. Él tuvo una diferencia de 7 segundos, coma 196. La octava posición se le lleva Rubén Robelo, el auto número 28, que lleva 8 segundos, coma 3.40 de diferencia. La novena posición se le lleva Santiago Tobar, el auto número 26, que también lo vimos por un periodo, lo vimos en el segundo de la posición. Estuvo buscando y tratando de luchar, pero bueno, pues al final no logró quedarse en el podio. Él tuvo una diferencia de 8 segundos, coma 4.21. Y la décima posición, que es hasta donde va a quedar, se le lleva el auto número 58, Jorge Contreras Jr., con una diferencia de 8 segundos, coma 7.32. Jorge Contreras, que cabe mencionar que estuvo corriendo en la Challenge y se volvió a subir a su auto para correr en la NASCAR Peak. Entonces, pues realmente, creo que está súper agotador este rollo, digo, pues correr dos, estar dos horas y media corriendo, pues no es nada fácil. Más en esos autos que vas, literal, a llegar como unos cuarenta y tantos grados dentro del traje, ¿no? O sea, por el calor del motor, por el traje, el casco, las protecciones, no te puedes mover nada, vienen literal haciendo esto, o sea, todo el tiempo, es mucho, es mucho tensión. Y estos pilotos que se avientan dos carreras seguidas, se me hace, pues, algo impresionante. Y, bueno, así es como quedaron, acabamos el time, nada más para que se den una idea de qué tan complicado estuvo esta carrera. Pilotos como Rubén Pardo, que es un piloto con mucha experiencia, que tiene, lleva muchos años corriendo y que realmente, pues, de repente lo vemos haciendo en un muy buen papel. Quedó en última posición, en el lugar número 30, con el otro número 15, este, para que se den una idea. El piloto Patricio Jordain Jr., que estamos hablando de pilotos que tienen mucha experiencia, quedó en penúltimo lugar, en el número 29. Manolín Gutiérrez, que quedó en segunda posición en Pachuca, pues, aquí en esta ocasión quedó en el lugar número 27. Imagínense eso, o sea, siendo que era un piloto que quedó en segundo lugar en Pachuca, aquí quedó en, pues, el lugar número 27, Manolín Gutiérrez. Lo cual, pues, está, está bastante complicado este rollo, ¿no? Homero Richards, por el otro piloto también con mucha experiencia, quedó en el lugar 26. Víctor Barral es el lugar número 25. Max González, el número 24, que son pilotos que siempre vemos, este, en buenas posiciones. Mike Sánchez, él, bueno, se quedó con la posición número 23, que, de hecho, tenemos la entrevista, la pasaremos más adelante. Y, bueno, pues, ese tipo de resultados, además, son sorprendentes, ¿no? Luis Felipe Montaño, también un piloto que se mantiene, pues, luchando en el top 10 del general. Pues, aquí lo vimos quedar en el lugar 19. Pepe Montaño, otro piloto también muy experimentado, que inclusive, pues, lo vemos dando, haciendo programas de rally, dando, como, pues, dinámicas de manejo, cursos y demás. Aún así quedó, pues, en un lugar 17. Entonces, a lo que me refiero es como que el nivel es tan alto que realmente puede ser un piloto de lo más fuerte y, aún así, no tener un buen resultado, ¿no? Entonces, pues, esto me refiero a que es un tanto complicado, esta carrera de NASCAR Peak. Y, bueno, pues, les estaremos dando seguimiento para que toda la banda, pues, esté bien enterada, que espero que les esté gustando, que espero que les estén dando like, compartiendo, entre otras cosas. Vamos a ir un pequeño corte, amigos, y ya regresamos con más información para todos ustedes. Recuerden que están viendo este programa llamado Máquinas a Tope, que el día de hoy tenemos toda la información, toda la especial de NASCAR Peak Mexico Series, que se llevó a cabo en el ecocentro de Querétaro. Vamos a ir un pequeño corte, amigos, y regresamos. Esto es a través de Indescriptible Radio, que somos la primera y después las que siguen, si se atreven. Vamos a ir un pequeño corte, amigos, y regresamos. Máquinas a Tope, amigos, y regresamos. Máquinas a Tope, amigos. Máquinas a Tope, amigos, y regresamos. 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 Y bueno amigos ya estoy de vuelta con todos ustedes Andando aquí Chegando toda la información que les voy a platicar En este bloque que vamos a seguir platicando De Nascar Peak mi buen día dice para que te pongas bien abusado Con los videos voy a platicarles Ahora de la Nascar Peak Challenge La segunda categoría De esta franquicia de Nascar Peak Micro Series en la cual vemos correr Vehículos igual V8 Vemos correr Realmente es el mismo motor Mismo carro, mismo chacín, misma carrocería Son un motor de 8 cilindros 4 gargantas 400 caballos de fuerza, todo viene exactamente igual La misma suspensión, lo único que cambia Es la habilidad de los pilotos y de repente a un piloto Le falta un poquito de Pues digamos Experiencia Que digamos que a la hora de los embudos Pues es no sé Que lo saquen y todo este arroyo Pues bueno pues por eso es que Estos pilotos corren en la categoría Challenge Que son pilotos mucho más jóvenes O veteranos Una de las dos Y bueno pues ya los que están en la pic Son los estelares Por así mencionarlo Bueno pues en primera posición Encontramos el auto número 55 Rodrigo Rejón Que fue Se logra acomodar como campeón Segunda posición Fabián Huelter Con una diferencia De coma 931 O sea ni siquiera un segundo O sea 931 décimas de segundo De diferencia La tercera posición Se le lleva el auto número 25 Abraham Jurado Seguido por el auto número 54 De Omar Jurado En cuarta posición Quinta posición José Antonio Ibarra Sexta posición El auto número 96 Javier Fernández Séptima posición El auto número 33 Andrés Orea Y octava posición El auto número 58 Jorge Contreras Jr Este auto número 58 Se había mantenido liderando Toda la carrera Este Y bueno pues esto Ocasionó Todo un relajo Porque venía liderando Y a la mera hora Este Bueno pues Hay bandera amarilla En lo que se reacomoda todo Y así porque un auto Que se desvieló Bueno pues cuando se intentan Reacomodar la rearrancada Es cuando Jorge Contreras Jr Pierde su posición Digamos que se lleva Dos octavos lugares Tanto en la Challenge Como en la NASCAR Peak Esto bueno pues ocasionó Un pequeño detallito ¿No? Un pequeño problemilla Este Pero bueno Pues lamentablemente Así son las carreras Así es NASCAR Este Así es que bueno pues No 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 hay así como que Como que Que lamentarse ¿No? O sea Más bien es como que Que prepararse para la siguiente fecha Y poder estarle dando Realmente con todo ¿No? Así como Como Pues Eh Si Realmente Hacer una mejor puesta a punto Este Durante toda la Durante toda la preparación Del equipo Y bueno Todo este tipo de cuestiones ¿No? Así es que Bueno pues es como se pidió La Challenge De hecho bueno Tenemos fotografías Que se van a cargar En esta página De Indiscutiva Radio En el álbum Que va a estar presentado Por unas patraccionadas Y demás Así es que Este Pues bueno Esperemos que se puedan Ponder bien a gustar Con todo este rollo ¿No? Que sigan el álbum Le den like Compartan las fotos Y demás Déjenme platicarles también De Bueno pues Hace rato Este Ok Ajá Si, si, si Ok Perdón, perdón Me estaba destallando un poquito Pero bueno Así es como quedó La categoría de NASCAR Pick Meco Series Estos pilotos Que realmente Pues hicieron un gran Gran evento La novena posición Ya no lo mencioné Me faltó mencionar Que quedó El auto número 12 Héctor González Décima posición Se la llevó Rodrigo Marván El auto 00 De Ejacola 00 Este Y bueno pues Es como quedaron Realmente esos pilotos De La NASCAR Pick Challenge Que realmente No No Pues Se vive una experiencia Increíble La verdad es que Ojalá ustedes se puedan acercar Al autódromo En la siguiente fecha La final Por lo menos le toca A la Ciudad de México Este Le toca en la Ciudad de México A En noviembre Así es que bueno Para toda la banda Que nos está viendo De la Ciudad de México Todos los que son de Morelos Que son de Guerrero Así que quieren aventarse Lanzarse Pues en verdad vaya Normalmente la final Como es Es la gran final Que hacen en el autódromo de México Lo que hace este Slim Es que da Entradas gratuitas O sea Eso hizo en la Supercopa Tal sea Que fue totalmente gratuito Todo el mundo se podía lanzar Al evento Eso estaba muy chido No sé si lo vayan a aplicar Exactamente igual En esta ocasión Pero bueno pues Este Lo estaremos checando Lo estaremos pendientes A lo mejor Y si se mantiene En primera posición Este Es que estoy viendo Otras informaciones A lo mejor Se mantiene Totalmente gratuito Este evento Que es la gran final De la Nascar Peak México Civis Bueno pues Ok ok Déjenme pasarme ahora A la categoría De Nascar Nascar Mijel Trucks Donde ahí vimos correr A nuestro buen amigo Sergio Martínez Ordieres Este gran piloto Morejense Con sede en Querétaro Que hizo unas cosas Increíbles realmente Y bueno pues Quien logró Anteponerse en esta categoría Fue Max Gutiérrez Quien se llevó La pole position Y también se llevó Este La El primer lugar ¿No? Y bueno Como les platicaba Fue una carrera Bastante competida Por parte de todos los pilotos Y bueno el piloto Max Gutiérrez El auto número 53 De Mothers Maxi Toys Se adjudicó la victoria En Querétaro Sede de la octava fecha De la categoría Dentro de Nascar Peak México Series En donde el piloto De la camioneta Número 53 Pues hizo un trabajo Muy bueno Donde se vio Imbatible ¿No? Gutiérrez Con tan solo 14 años de edad Sacó su talento Al volante Para de esta forma Todo el fin de semana Estar marcando Buenos tiempos Sobre el asfalto Del autódromo Ecocentro Finiquitaron Tan solo La sesión De calificación Por la posición De honor Ya que para el arranque De la competencia Max supo aprovechar La pole position Obtenida Y desde ahí Fue construyendo Una carrera Sin errores Y de mucha tranquilidad Conquistando así La bandera de cuadros En esta fecha Me siento muy contento Con el trabajo De todos Poco a poco Fuimos haciendo Una carrera interesante Y en la cual Pues bueno Podimos demostrar Que somos fuertes Gracias a mis patrocinadores Sobre todo El equipo El cual me entregó Una camioneta Bastante competitiva Todo el fin de semana Aseguró Max Gutiérrez El podium En esta ocasión Fue completado Por Sergio Martínez De la camioneta Número 37 Piloto de la escudería Dynamic Motorsport Y patrocinador De Black Diamond Cards Rodrigo Rejón Que se queda En la tercera posición Con la Con la camioneta Número 55 Y en el segundo Y tercer lugar Respectivamente Mientras que el actual Líder del campeonato Finalizó en el puesto Número 15 Al mando de la camioneta Número 14 Plasma CNC Extraoficialmente Del top 10 Bueno eso porque Se dice extraoficialmente Porque de repente Ya hay sanciones O cosas así Que esto pues bueno Les quitan Este Puntos Y ya nos queda Pero bueno El top 10 De esta justa Automovilística Fue conformado Por Giovanni Rodrigo De la camioneta Número 1 NS Motorsport Eric Galicia De la camioneta Número 11 De NS Motorsport También Eric Mondragón Con la número 20 MRT Majo Rodríguez Con la camioneta Número 19 Sidra Laga Roberto Espinoza Con la camioneta Número 96 Con Buret Jorge de la Parra Con la camioneta Número 29 De Junior Motorsport Y Regina Sirven Con la número 2 De ADNS Motorsport Cabe destacar Que en esta competencia Las mujeres Piloto Que participan Dentro de la categoría Tuvieron un gran Y destacado desempeño Al situarse Entre los 10 mejores De la octava fecha En el campeonato Con lo cual Demuestra una vez Unos talento enorme Dentro y fuera De las pistas De esta manera Con el excepcional Ambiente de Michael Strock Se despidió De la afición queretana Con la cual Hizo una gran Sinergia Todo el fin de semana Para ahora Dirigirse a Guadalajara Donde tendrá lugar De la novena escala De la categoría El próximo 10 de septiembre También aprovechando Que estamos hablando De esta categoría Quiero mencionar Es Majo Rodríguez Arrancón Desde los últimos lugares Y bueno Pues logró remontar Hasta una séptima posición Lo cual es algo Que a mí me da mucho gusto Que es una piloto Pues muy joven Que hemos estado Siguiendo su carrera Andando a través De los tratocomendios Freyliner A través de las Nazca Micletrox Ahora Y bueno Pues realmente Vemos resultados Increíbles Con esta piloto Así es que Esperemos que Esto sigue exactamente igual También Regina Esta joven piloto Está muy muy joven piloto Que viene haciendo las cosas Pues bueno Bastante bien Viene de correr Karts en Miami En otros lugares Así es que Pues creo que Pues está demostrando el talento Max González Que se logra llevar Este Pues la post position Y la victoria Un piloto de apenas 14 años Pues bueno Creo que Es algo bastante destacable Es algo que se impone muchísimo Y bueno pues Seguido por nuestro Buen amigo Sergio Martínez Ordí Este piloto también muy joven Que bueno Pues ya tiene 20 años Pero sigue siendo un piloto Pero realmente muy muy joven Y bueno pues Haciendo las cosas bastante bien Defendiendo muy bien los lugares Y bueno pues Esto de las carreras O las competencias Decía mi entrenador Por uno en tiro deportivo Las victorias son de suerte O sea Me decía Paco Las victorias son de suerte Tú vienes bien preparado Tú vienes con todo Tu trabajo bien hecho Así es que Lo que vas a hacer ahora Pues es tratar de demostrar Todo tu trabajo que hiciste Si de repente Algo sucede Que tu pistola se descompone Lo que sea Y no puedes te quedar en primer lugar Pues bueno Pues es cuestión Es algo circunstancial No es tanto Que sea tu problema Entonces En los autos pasa lo mismo O sea Los fierros Al fin de cuentas Son caprichosos De repente Hacen su mejor desempeño De repente Algo sale mal en el vehículo Una llanta es de poncha No sé El ejes en chueca Por algún golpecillo Lo que sea Y bueno Tú ya no puedes Precisamente desarrollarte ¿No? Entonces Pues qué bueno Que estos pilotos Logran hacer un buen papel Sin embargo Todo es muy variante Por ejemplo Quien viene liderado Entre el campeonato De la Nascar Mikel Trox Pues quedó en la posición Número 14 En esta ocasión Entonces imagínense Siendo Que es esto Un piloto Que se mantiene Que se mantiene Como en primer lugar De la tabla general De puntos ¿No? A mí me da mucho gusto Ver que Nuestro buen amigo Sergio Martínez Ordieres Pues ya ha ido Subiendo muchísimo De hecho Arrancó En su primera fecha O sea Iba en el último lugar Porque no había participado En la primera fecha Él inició en la segunda La segunda fecha De Nascar Peak México Él inició a correr En las camionetas Y bueno Aún así logró Quedar en primer lugar En la segunda fecha Esto lo acercó A pesar de que Bueno Pues tener las ventajas De no tener los puntos De la primera La tercera fecha Que fue en Puebla Tuvo una carrera complicada Pensó que se mantenía En los tres primeros Segundo Segundo Tercero estuvo Manteniéndose Y al final Una rearrancada Origenó Toda la complicación De esta fecha De hecho Estamos viendo En la pantalla La camioneta negra Que tiene un diamante Es Black Diamond Black Diamond Cards Que es el patrocinador Principal de Sergio Martínez Ordínez O más bien El único patrocinador Que tiene El patrocinador Totalitario Realmente decían ¿Sabes qué? Yo quiero ser Tu único patrocinador Quiero que tu camioneta Tenga mi logotipo Únicamente No quiero ver más marcas Entonces Pues bueno Qué chido que Sergio Ya podía mantener Este patrocino Y hacer las cosas Pues así de bien Lo vimos de competir Bueno pues ahí está Y bueno En la tercera fecha Que fue en Puebla Sergio Martínez Tuvo una carrera complicada Iba en muy buen lugar Al final le pegan Trompean Ya en la última vuelta Y esto lo hace Mandarlo pues hasta Los últimos lugares Y aún así Recuperar el top 5 Pues bueno Creo que es un buen trabajo Sin embargo Pues se pierde Se pierden Esos primeros lugares Y bueno Ya en la cuarta fecha Que fue en Jalisco Pues se hizo un trabajo Pues bien estructurado Quedó en el top 5 igual Ya en León Pues bueno Logramos ver que Sergio Martínez Sordínez Pues se recuperó Quedó en tercer lugar Pese a haber sufrido Un accidente Pues muy fuerte En la Fórmula 1800 Y bueno Pues ya Haciendo un trabajo Increíble Después lo vimos En Aguascalientes Haciendo Pues esta sexta fecha Hiciendo un buen papel Quedó en segundo lugar Con los mismos puntos Del primero Porque quedó sancionado Al primero Entonces Pues bueno Es como si hubiera quedado Empatado en primer lugar Después en Pachuca Lo vimos Con una cuarta posición Y ahora en Querétaro En un segundo lugar Entonces esto Esto nos va sumando Sergio Martínez Sordínez Lo acomoda Como en una cuarta Posición del general De puntos La tabla general De puntos Lo cual Quedan cuatro fechas De Nascar Peak Esperemos Pues seguir bien A nuestro buen amigo Sergio Martínez Sordínez En pues Con estos buenos Y grandes resultados O sea Esperemos que Verlo en lo más alto Del podio Para que siga sumando Puntos Y bueno Pues en la tabla general De puntos Esto Le acomode Mucho mejor Me daría mucho Mucho gusto Verlo Pues en noviembre Verlo En el podio En general Estaría increíble Es que amigos Pues es parte De lo que se está viviendo En Nascar Peak Mexico Series En esas categorías De Nascar Michael Troc Que de hecho Fue con la categoría Que se inició El domingo Se iniciaron las carreras Posteriormente Le dieron paso A la Challenge Y bueno Pues luego la Peak Y luego el tratamiento Frey Liner Pero todavía nos queda Más información amigos Todavía vamos a ir platicando De los tractocaminos Frey Liner Todavía me tengo Una que otra notilla De este La Nascar Peak Así es que Pues nos desconectamos Un pequeño cortecillo Vamos a ver otra entrevista Ya pusimos la de Sergio ¿No? ¿Verdad? Vamos a poner ahorita La entrevista De nuestro buen amigo Sergio Martínez Que precisamente Les he estado platicando Pues bueno Para que se pongan Bien al pendiente Y vean Pues bueno El talento De este gran piloto Vamos a un pequeño corte amigos Recuerden que están viendo Máquinas a tope A través de esta difusora Audiovisual digital Llamada Indescriptible radio Que somos la primera Y después Las que siguen Si se atreven ¿Qué tal amigos De Indescriptible radio? Pues me encuentro Con el piloto Mordense con sede En Querétaro Sergio Martínez Ordírez Con la camioneta Número 37 Que bueno Pues acaba de terminar Su carrera En la Nascar Miquel Trucks Y bueno Pues tuvo una carrera Increíble Sergio ¿Cómo estás? Muy bien Paco Muchas gracias Oye pues Que emoción Que hayas quedado En podium aquí Siendo local Básicamente Y en esta categoría Que estuvo tan reñida El día de hoy Si la verdad Fue una categoría Bastante reñida Fue una categoría Más bien Fue una carrera Muy difícil Fue una carrera De muchos contactos Que duró mucho tiempo No traíamos mucho motor Para poder estar En el podium A pesar de eso Estuvimos trabajando bien Con el spot Hicimos un gran trabajo De pits Ellos me sacaron En primer lugar Y lo único que tenía Que hacer era mantenerme Me mantuve hasta La última vuelta Y en la última vuelta Hubo dos o tres toques Que me movieron Y me tuve que ir A segundo lugar Y bueno Terminamos en segundo lugar Pero muy contentos Por el trabajo que hicimos Oye pues creo que Están haciendo un trabajo Increíble La suma de puntos En Pachuca hubo Hoy un cuarto lugar Que estuvo medio complicadón Sin embargo Bueno venimos De otro segundo lugar En Aguascalientes Así es que ¿En qué lugar te posicionas En este momento? En este momento Al parecer me voy A cuarto lugar del campeonato Ya empezamos a puntear El campeonato Estamos a 30 puntos Del primer lugar Podemos pelear el campeonato Todavía Este Al final del año Y ojalá Ojalá No salgan las cosas bien Para el final del año Oye pues va increíble Para toda la banda Que nos está viendo Recuerden que Sergio No participó en la primera carrera Por cuestiones De que todavía no estaba En esta categoría Y a pesar de tener La falta En la primera fecha Aún así Vas cualificándote Dentro del top 5 Está increíble Y yo creo que Si se puede lograr Estas cuatro fechas La suma de puntos Para alcanzar El podio en general Así es Tú lo has dicho La verdad Nos hemos adaptado Bastante bien Nos hemos adaptado Hasta el campeonato En los puntos No corrimos una fecha No la perdimos A pesar de eso Seguimos trabajando Seguimos trabajando bien De seis carreras Llevamos ya cinco No De siete carreras Llevamos cinco podiums La verdad No nos ha ido mal Y creo que vamos a hacer Un buen trabajo Para el final de la temporada Excelente Sergio Pues bueno Te felicitamos De parte de todo el equipo En Disciplina Radio Y de todos los fans Que te seguimos En el programa de máquinas A tope Ya que hemos estado Donde pues realmente Mucho seguimiento A toda tu carrera Desde que estabas En la Fórmula 1800 Así que bueno Pues ahora Por cuestiones de seguridad Dejaste de participarlo Para poder concentrarte Al cien por ciento En esta categoría De NASCAR Michael Trucks Y bueno Sergio Pues quieres mandar un saludo A tus patrocinadores O algo así Sí, claro que sí Mandarle un saludo A Black Diamond Cars Que me apoya Ha estado Que me ayuda a seguir Aquí en las carreras Que me ha dado el cien por ciento Y como yo lo estoy dando Con ellos Muchísimas gracias Un saludo a mi familia A mi mamá Que me estará viendo Por ahí en redes sociales A mi novia A todas las personas Que me apoyan Y que han estado ahí conmigo Muchísimas gracias Por seguirme apoyando Y pues nos vemos En Guadalajara Y al patrocinador principal Que es el papá De cierto modo Que siempre siempre ha estado Y si no fuera por el papá No estaría este proyecto En marcha Así es Al primero que le agradezco Todo lo que soy Todo lo que tengo En este momento Es a mi padre Que me ha apoyado Y desde chiquito Me ha llevado Hasta este lugar A correr En las categorías Más importantes de México Y bueno Vamos a seguir para adelante Excelente Sergio Bueno amigos Pues esto fue para Indescriptible Radio Que somos la primera Y después Las que siguen Si se atreven Indescriptible Radio ¡Suscríbete al canal! 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 Este tipo, sin embargo Pues bueno, creemos que El serial de competencias más Pues bien estructurado Serio y constante que hay en México Pues es Nascar Peak México Civil ¿Por qué? Bueno, pues porque es en la franquicia Directa de Nascar de Estados Unidos Tiene todo el know-how y toda la estructura que se debe hacer Tal cual como se hace el Nascar de Estados Unidos Entonces esto le da un poquito más de seriedad Por así mencionarlo, además de que bueno Pues tenemos una o dos carreras al mes de Nascar O sea, eso está muy chido Cuando en Fórmula 1 pues solamente tenemos una al año Obviamente el nivel pues es mucho más fuerte El de Fórmula 1, es internacional Pues es la mayor élite de automovilismo Y cosas de ese tipo, ¿no? Pero, este, bueno, pues Nascar creemos que es increíble A mí me gusta muchísimo, así es que Pues bueno, pues me gustaría que escribieran Que me platicaran ahí qué rollo, o sea Qué tanto les gusta, si les gusta más Fórmula 1 Nascar, si les gusta más las 6 horas de resistencia O todo ese tipo de cosas, ¿no? Así es que, y bueno, pues también muchas gracias A toda la banda que ya le fue dando like al programa Como tenemos, no sé Johnny Serrano, quién sabe quién será Este, y bueno tenemos Eliseo Morentes Pereira Daniel Contreras Luz Portilla Francisco Mendoza Angelica Hernández Pues no sé, Arturo Rendón Octavio Rendón Castillo José Luis Hidalgo Pues dos grandes amigos que le den seguimiento aquí al programa, ¿no? Eh, personajes como, como Que no creo que es como Álvaro Ceballos Muchas gracias Muchas gracias a toda la banda Y a toda la banda que lo ha estado compartiendo, ¿no? Que, que, que bueno, pues Sí, veo, veo gente nueva de repente dándole like al programa Lo cual me da mucho gusto Que bueno, pues es una Es una banda nueva a esta transmisión A esta gran transmisión que, 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 que Que les manejamos, ¿no? Este Sí Eh Oye, Johnny Creo que nos cortó la transmisión Ah, sí Ah, ok, ok Entonces se puso loca nada más mi, mi, mi Mi compu, seguramente Pero bueno, este Sigamos platicando de todo este rollo Y bueno, pues Eh, en los últimos Freeliner Pues se vio este gran evento Vimos como, eh, eh No sé Camiones como el de Patricio Jordán Quedó, eh Pues realmente Lastimado Eh, vimos ahí que quedó Una llanta ponchada Quedó realmente Pues, eh Tuve una carrera complicada Patricio Jordán, ¿no? En ese fin de semana Vimos también a César Tiberio Que, pues, él llegó a divertirse Él ya nos platicó De hecho, en la entrevista Que realmente Él, pues bueno Pues no, no estaba buscando Ya, eh Los puntos Ya sabía que por más que ganara las fechas No iba a lograr ni primero Ni segundo Ni tercer lugar O sea, en general Pero, pues, él iba a divertirse Básicamente Con, con, con toda la banda, ¿no? Así es que Pues bueno Es parte de lo que se vivió Este, eh Pues este fin de semana, ¿no? Y bueno También vamos a platicar Del WRC Que, bueno Esta semana Pues bueno Este fin de semana Ya arrancó Sin embargo Voy a hacer un pequeño break Pues para poder entrar En, en, en En este tema, ¿no? Así de, de De, de El WRC La décima fecha En el ADAC Rally de Alemania Y bueno, pues, este Vamos a un pedido cortesí Y regresamos Recuerden que están viendo Máginas a tope A través de Indescriptible Radio Que somos la primera Y después Las que siguen Si se atreven Máginas a tope From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight I feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show any fear I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight スピクツインレ ¡Suscríbete! 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 Y bueno amigos, ya estamos llegando al final de este gran programa para todos ustedes, que bueno, pues ya les platicé en NASCAR Peak México Series en esta octava cita que se dio a cabo, o que se llevó a cabo más bien, que se dieron cita en el Autódromo Ecocentro de Querétaro. Y bueno pues, ya les platicé todos los detalles, realmente no hubo la categoría Fórmula 1800, no hubo la categoría Fórmula Panam, entonces pues bueno, realmente fue más corta todas estas carreras de NASCAR Peak. Bueno, es hora de platicarles un poquito de lo que pasó en el WRC, que también se llevó a cabo este fin de semana. Ya le dedicaré un programa exclusivamente al WRC, nada más quiero para que no se pierda esta información, así es que bueno, pues voy a mencionar a quienes quedaron de campeones, y ya mañana les platicaré pues como el informe detallado, ¿no? De cada uno. Otanac, quien inauguró sus palmares de victorias haciendo en Italia el pasado mes de julio, llevó su Ford Fiesta WRC a lo más alto del podio en esta ocasión, ¿no? Tuvo un triunfo con 16.4 segundos de margen sobre Andreas Mikkelsen en el asfalto de la Dak Rally de Alemania. Y bueno, pues esta es la segunda victoria de la temporada 2017 para Otanac, mientras que su compañero de equipo Sebastián Oguiar recuperó el liderato del campeonato, a pesar de que no ganó, recuperó el campeonato. Y bueno, pues Oguiar terminó en tercer lugar y obtuvo 17 puntos de ventaja en la clasificación después de que Thierry Neville no pudiese puntuar. El belga solo pudo terminar en la posición número 44 tras romper la suspensión de Siohindei y 20 el sábado por la mañana. El Estonio Tanac tomó la delantera el viernes por la tarde y no sufrió en ningún momento en la jornada de hoy celebrada, bueno, ayer celebrada, en las carreteras secundarias de Sarland, y bueno, que se encuentran a 33 puntos detrás de Oguiar y no está descartado en la lucha por el título cuando habrá están tres pruebas. No ven ninguna razón para la que no podamos luchar por ello, así que pelearemos, tenemos que seguir ganando si queremos conseguir el campeonato, dijo el piloto de 29 años. Todo se hizo el viernes con una perfecta elección de neumáticos y un funcionamiento perfecto en condiciones difíciles. Después de esto, controlamos nuestra ventaja y ganar nuestro primer rally de asfalto se siente bastante bien. Varios errores del sábado terminaron con las esperanzas de Mikkelsen. El noruego mantuvo la presión, pero su objetivo realista era mantener a Oguiar detrás de él y terminó a 14.0 segundos de distancia del francés con su titrón C3WRC. Una vez que Newville abandonó la contienda, Oguiar estaba feliz de conformarse en el tercer lugar y sumar puntos. Él no ofreció ningún desafío a Mikkelsen hoy, pero sumó dos puntos extras en el power stage final para aumentar sus opciones a cosechar su quinto título consecutivo. Y bueno, el piloto finlandés Juhu Haninen siguió su primer pódium en el WRC en la cita previa de Finlandia con el cuarto puesto con su Toyota Yaris WRC. Él concedió la posición a Elfine Evans anoche después de romper un amortiguador, pero lo recuperó esta mañana. Evans erró en su elección de neumáticos de compuestos blandos por las especiales. También fue superado por el lunes Craig Breen, que arrebató el quinto lugar en la última especial a pesar de aterrizar de un salto con tanta fuerza que rompió el parabrisas de sus C3WRC. La diferencia fue de 1.9 segundos. El piloto finlandés Jari Mati Latvala terminó casi dos minutos por detrás de Evans en séptimo lugar con su Yaris WRC. Hay de impedir un foctado por delante del líder local Armin Kramer, piloteando un Ford Fiesta WRC del 2017 por primera vez. El ganador del WRC 2 es Eric Camilli, quien completó la clasificación. Después de un descanso de seis semanas, el campeonato se trasladará a España para el único rally de superficie mixta de la temporada. El rally RAC Cataluña, el rally de España, tiene su sede en Salou y se celebrará del 5 al 8 de octubre. Así que van a tener un ligero break, por así mencionarlo, de agosto a octubre. Van a ser seis semanas que se van a estar tomando de descanso, por así decirlo, de break para todo esto. Así es que, bueno amigos, ya saben, esta es la situación en el WRC. También les platicé de la situación del NASCAR Peak México Civis. Y bueno, pues para que ustedes estén bien enterados de lo que se ha llevado a cabo en estos eventos del deporte de motor internacional. Y bueno, pues ya les estaré platicando esta semana también de la fecha que sigue, del gran premio que sigue de la Fórmula 1. Este gran premio de Spa Franco Sharp. Que, bueno, va a estar bueno porque todas las expectativas están para ver cómo se resuelve la motorización de Honda. También las escuderías, qué tanto es lo que mencionan, qué tanto resuelven. Si se va a mantener McLaren con Honda o se va a cambiar a Renault o algún otro. Pues realmente están como que todas las incertidumbres, ¿no? Pues para este siguiente gran premio. Así es que, bueno, es lo que vamos a estar viviendo, amigos. Bueno, ya saben, ya estén pendientes en estos siguientes programas, en estas siguientes transmisiones que se están efectuando a través de Indescriptible Radio. Y bueno, pues que espero que les estén gustando y que ustedes participan, que les den like, compartan y todo este rollo. Así es que, bueno amigos, ya es hora de despedirme. Ahora, pues bueno, les quiero mandar un saludo a mi buen amigo Johnny y sé que están acá en operaciones. Un saludo a mis queridos patrocinadores que sin ellos no sería posible todo esto. Recuerden que este programa es patrocinado por Toyota Coutla. Está ubicado en Plaza Atrios, justamente a pie de carretera de Coutla Morelos en la autopista antes de llegar al distribuidor viral de Coutla. Y bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? También les recuerdo que las redes sociales de nuestros patrocinadores de Toyota Coutla son Toyota Coutla en Facebook. También en su página de internet que es www.toyotacoutla.com.mx. También les recuerdo que, bueno, pueden agendar su cita para ir a hacer una prueba de manejo, conocer los vehículos. Y bueno, que ya se va a estar lanzando el nuevo Toyota Camry 2018, que la empresa está increíble. Aquí en México todavía no llega, pero en Estados Unidos ya se encuentra en existencia. Hemos visto fotos y la verdad es que está padrísimo. Está increíble todo este rollo. Y bueno, también quiero mandar un saludo bien grande a Reparador Calzado Portilla, que son un equipo de servicios a sus pies. Ellos son patrocinadores oficiales de Indestructible Radio. Recuerden que tienen siete sucursales en Cuerna Camorelos. Ellos se dedican a la reparación de calzado, artículos de piel, chamarras, maletas, mochilas, equipo para motociclistas como las botas de motocross, botas de bikers, los trajes de racing bike. Todo este rollo que se efectúa en Reparador Calzado Portilla, pues la verdad es que es un abanico de servicios que te ofrecen muy, muy amplio. Mente a su página de internet que es www.reparadorasportilla.com o en la página de Facebook que es Reparadoras de Calzado Portilla, así vas a encontrar. También les recuerdo un saludo bien grande a Virginia Dancing Aparil, zapatillas de baile de Virginia. Que tiene zapato de baile para caballero, para dama, para las disciplinas como lo es la salsa, la bachata, la quizomba y bueno, entre muchas otras. Así es que en verdad, aprovechen esta gran marca 100% artesanal, hecha con los mejores materiales de piel, muy frescos, muy cómodos. Una planta especialmente hecha por nosotros. Así es que, pues bueno, en verdad acércate a Virginia Dancing Aparil. Las vas a encontrar en Facebook como arrobas zapatillasvirginia o virginandancingaparil. También les quiero mandar un saludo bien grande a mis amigos de Escuderia Mototec. Están ubicados en Avenida 10 de Abril, número 934, Colonia Las Granjas, en Coronaca, Morelos. Es un centro de servicio de baile, te reparan todo tipo de motocicletas, refaccionaria, accesorios y una infinidad de servicios. Así es que ya lo saben. Bueno amigos, ya estoy llegando al final de este programa, así es que espero que se les hayan pasado bastante, bastante a gusto. Yo, pues me despido de todos ustedes, nos vemos mañana tempranito y bueno, pues disfruten el eclipse de sol del día de hoy. Así es que bueno, pues ya está. Regresamos con más información el día de mañana. Entonces me despido, esto fue Máginas a Tope a través de esta difusión audiovisual digital llamada Indescriptible Radio, que somos la primera. Y después, las que siguen, si se atreven. 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 Y después, las que siguen, si se atreven.